Miren, el paso aquí está prohibido, yo estoy grabando desde un lugar elevado, pero podemos ver que ahí hay gente disfrutando en su lancha, en sus camionetas, entonces, pues no sé quiénes sean, pero ellos sí pueden entrar ahí. Pero este lugar no es abierto al público. Amigos, hoy nos encontramos en Canacín, este es el sexto municipio que visito. Ya solamente me faltan 100, cada vez estamos más cerca de cumplir la meta de visitar todos los municipios de Yucatán. Así que vamos a ver qué nos encontramos hoy en Canacín, la capital del Panucho. Para desayunar aquí en Canacín, me invitaron a Huevos Mutuleños, la patrona, entonces vamos a empezar el recorrido aquí desayunando, para después tener energía, si puedo ir a recorrer el lugar y a ver qué nos encontramos. Miren, esto es algo muy aquí de Yucatán, que el queso de bola se utiliza para muchísima comida. Yo lo había comido en marquesitas, en comida salada, pero jamás lo había comido con plátano frito. Es un plátano frito, pero tiene queso de bola aquí arriba. Y la verdad es que la combinación es muy buena de plátano con queso de bola y crema, está muy rico. Los huevos y los chilaquiles fueron suficiente para no volver a comer en todo el día. La verdad es que este es un lugar excelente para desayunar en Canacín. Aquí en Huevos Mutuleños, la patrona. Este es el centro de Canacín, y la verdad es que está bastante bonito, muy colorido. Sin embargo, traigo una mala idea de este lugar, ya que desde que llegué a Yucatán, todo el mundo me lo ha dicho. Aseguran que Canacín es el municipio más inseguro de Yucatán. Pero yo no creo que eso sea verdad. Realmente se ve un lugar muy tranquilo, como en muchos de los otros municipios en los que he estado. Así que voy a buscar personas que sean nativas de acá, y les vamos a preguntar qué opinan acerca de esta fama que tiene el lugar. Hola, mi nombre es Priscila Morales. Yo creo que durante el tiempo, pues, siempre hay cambios, ¿no? Entonces, hace muchos años, sí se ha hablado mucho de la inseguridad. Pero realmente Canacín es muy bonito, y pues, es un lugar muy seguro, muy tranquilo, y pues, vive mucha gente bonita. Y a mí me gusta mucho Canacín. Vivo aquí en Canacín, tengo 23 años viviendo acá en Canacín. Canacín está tranquilo, es una ciudad muy tranquila. Sí me gusta, ya me acostumbré a vivir a Francia. Ok, siempre me han dicho, ¿no es que Canacín es bien inseguro? No es cierto. ¿Usted qué opina de eso? Está bonito Canacín. Está bonito, porque con nadie me meto y con nadie de todos. Entonces, eso es una mentira, realmente. Es una mentira. ¿A qué cree que se le deba que la gente tenga esa fama de aquí? A esa iglesia, la gente habla frádeo. Pero la verdad, es tranquila acá en Canacín. Y un lugar así que usted recomiende para cuando la gente venga. Podrían ir al balneario de Mulchechén. Pienso que aquí en la entrada de Canacín hay un negocio de huevos motuleños que está muy rico. ¿La patrona? La patrona. Entonces, lo tienen que probar definitivamente. Está muy rico. Yo soy de acá en Canacín. Soy la chelita de Canacín. Yo quiero vender, porque yo también soy juda. Yo soy chula. ¿Cuánto le debo? Ya da uno más, 850. A ver. Ay, no manches que Cepillín es de Canacín. Se parece, pero... Pepillín. Chéquense, yo pensé que de aquí era Cepillín cuando vi esta estatua. Pero no, resulta que se llama Pepillín y era también un payaso, pero este era ventrílocuo. Pero tiene justamente la misma pintura que Cepillín y pensé que era él, pero no. Es Pepillín. Canacín no es un lugar con grandes atractivos turísticos. Pero yo escuché de un lugar increíble. Pero no sabía cómo llegar. Así que me conseguí un mototaxi para que me llevara. A solo 7 minutos del centro llegamos. Y aunque decía peligro, sabía que tenía que seguir por ese camino. Porque al final, encontré esta chula. Muchas personas de Canacín no conocen este lugar. No saben que hay una aguada porque está prohibido. La gente aquí no puede entrar. Y me dicen que aquí este era un espacio de una empresa muy grande. Que extraían materiales, piedra, tierra, lo que había en esta área. Excavaron por mucho tiempo, mucha profundidad. Vean aquí, se acaba el terreno. Y todo esto fue lo que se excavó. Vean, sí tiene como unos 8, 10 metros de profundidad. Hasta ese nivel de tierra. Pero todavía donde está el agua, pues hay más profundidad. Con las lluvias, esto se empezó a inundar. Y aquí en la península de Yucatán, aproximadamente a 7 metros ya puedes encontrar agua. Entonces aquí rascaron tanto que llegaron a una vena de agua y se empezó a llenar esto hasta el tope. Pues ahora podemos ver dos grandes lagunas. No podría decirles de qué tamaño es esto, pero pues sí cabrían unos 2 o 3 estadios de fútbol aquí. Miren, hasta el cielo parece como de Toy Story. Ahí podemos ver algunos pájaros. Pues se creó un ambiente natural hecho por el hombre. Así se modificó el paisaje. Esto obviamente es propiedad privada y por eso la gente no puede venir. Pero realmente creo que sería bueno que dejaran que las personas entraran a disfrutar de esto. Con lanchas o incluso con puestos. Es un espacio muy grande donde no puede entrar nadie. Pero es un lugar bonito. ¿Quién diría que Canasín tiene esta hiper mega laguna? Vean qué bonito se ve. Un paisaje creado por los humanos. Ahora, ya sabes más. Gracias. 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 Gracias.